Eh, negro de mierda vuelve a tu país ¿Qué? Eh, 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 eh ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No le hagas caso! ¿No ves que es lo que quiere? ¡Quieres joder toda la vida! Déjame que me cague en su... No, 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 no... ¡Eso es lo que quiere! ¡Can, no, no, no! ¡Eso es lo que quiere! ¡Poco a favore! ¡Nos quieren difaren! ¡Va a ir! ¡Poco a los hijos! ¡Poco a favore! ¡Va y lo que pasa! Tú, viejo de mierda, vuelve a tu país ¡Manga y bajan! ¡No, no, no, no! Reza por que nos den el piso Qué ganas tengo Sí, sí, además Era maja, era muy maja Hola Hola Sí, hablamos por lo del piso Ah, vale, nada Hablas muy bien el español, pensaba que erais blancos No, nosotros Pues esto me parece una estafa Porque lo debería de haber dicho O sea, me debería de haber comunicado Eso, porque el casero no quiere No quiere gente extranjera ¿Y dónde has conocido a este fulano? ¿En un gueto? Estaba en la cafetera de la universidad con unas amigas Escuché la voz más bonita del mundo Compra, compra, calzacines Buenito o barrato Le compro una docena Otra, otra Qué ascazo Hola, amigo Hola ¿Cómo prefieres que te llames? ¿Negro o morenito? ¿Nos conocemos? No Entonces pregúntame por mi nombre Ya, ya ¿Eres africano? ¿Sabes que África es un continente, no? No, no es un país ¿Y eso qué? ¿Es un traje superhéroe de allí típico o qué? No Es la bandera de mi país ¿Y todos estos cachivaches? Es el típico de Senegal, esto sí Oye, te iba a preguntar yo una cosa ¿Es verdad eso de que los negros tenéis el mandado bien largo o qué? ¿Eh? ¿Como el negro de WhatsApp? Estás molestando mucho ¿Y lo echas de menos? A veces pienso que cualquier día La policía me cogerán Y me echarán de aquí Y volveré a casa Hasta ahora he tenido suerte ¡Meanamente! ¡Meanamente! ¿Sh